¡Hola amigos! Yo soy Deni y esto es El Mundo de Denisita. ¡Hola! Y bueno amigos, hoy estamos otro vídeo más con mi hermana Paola. ¡Hola! ¡Hola! Y entonces, ¿saben lo que vamos a hacer hoy? Pues, como gustan tanto la Super Team, pues hemos decidido abrir 10 bolsas de gusanitos de Super Team. ¡Mirad cuánto hay aquí! ¡Mirad qué buena y qué rica! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Son muy chulas! ¡Mirad! Y si es la primera vez que veo uno de nuestros vídeos, os invitamos a que deis un pedazo de like y os suscribáis y dadle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. ¡Ting, don, ting, don! ¡Mirad qué chulas las bolsas! ¿Y sabéis qué? Que dentro de las bolsas te toca una pegatina de un Super Team. ¿Será un plateado? ¿Será un entradado? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? ¿Qué sabrá? Mirad, son los Super Team Power Machine Series 7, que por cierto, en la descripción del vídeo os vamos a dejar el enlace de los vídeos de Super Team habiendo caja, un bolso, un montón. Y mirad, son los Super Team Power Machine de la serie 7 de Dr. Ball, que te tocan una pegatina dentro. ¡Guau! Y las palomitas las vamos a poner en este bol. Pues bueno, vamos a abrir. A ver, ¿a quién trae? ¡Al Dr. Ball! Y también trae mucho al Boomerang, caja de tesoro, que nosotros ya tenemos, ya tenemos todas las colecciones Super Team, tenemos todas, hasta el Dr. Ball repetido, que le hemos sorteado. Y mirad qué chula. Pues bueno, vamos a empezar a abrir. A ver, vamos a poner aquí las palomitas. A ver, y después ya vamos a probarlas. ¡Oh! ¡Mirad! ¡Qué chulo! Vamos a abrirla, a ver. Hay que romperla así, para verla. ¡Oh! ¡Muy plateado! ¡Oh! ¡Mirad qué chula! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Qué chuli! ¡Guau! ¡Qué chula! ¿Ves cuando ha tocado a ti? ¡Y la barra de pan morada! ¡Mirad qué chula! ¡Pues ya tenemos en la primera bolsa de gusanitos nuestro primer plateado! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Qué chulada! Bueno, vamos a poner por aquí, y la damos, bueno, enseñamos todas las pelotinas que no han tomado aquí. Eso sirve para decorar, para decorar la, toda la cosa y todo eso. ¡Las libretas del cole! ¡Ya! ¡A ver! ¡Mirad lo gorro de pan! ¡También nos vamos a dejar en la descripción el vídeo donde nos llega la caja misteriosa con todo el material escolar de los Super Sims! ¡Mirad! ¡Aquí tenemos nuestras pelotinas! ¡Están buenísimas! ¡Están riquísimas! ¡Si las pudiera y unir! ¡Están buenísimas! ¡Venga! ¡Mirad! ¡Mirad lo bueno para nosotros! ¡Vamos a comer! ¡A comer vamos! ¡Vamos a abrir otra! ¡A ver que tocamos! ¡Están los que nos toca! ¡Oye! Ay vaya a estar en la pelotina por aquí ¡A ver ya! ¡Esto tenemos para la noche de peli! ¡Para la noche de peli! ¡Vamos a ver si nos toca! A ver ¡Oh, la coba! ¿Es una coba? Sí, la coba azul Una coba azul ¿Cómo te lo sabes? Es que ya parece una coba Mirá, a mí me ha tocado el reloj de orina Mirá, que se cambia dos caras ¿Ves? Por aquí y por aquí Que está súper chulo Vamos a dejarlo por aquí y a ver qué te toca a ti Me ha tocado la coba A ver Vamos a ver nuestra cabrita Vamos a ver, a ver si la puedo sacar Ahora Aquí, mirá qué chula la coba Azul Moon, que es un villano Muy chula, que va a aparecer Con el recogedor Que ya no soy todo de Super Sim, yo soy muy fan Somos muy fan de la Super Sim Estamos deseando que llegue la Super Sim Serie 8 Sí, ya mismo, falta un poquito Un mes, más o menos y llega Tan riquísima Bueno, vamos a abrir la siguiente A ver Esa está Ponía esta A ver Se verá Otro llegando el bote palomita ¡Vamos! ¡No puede ser más tocada la bicicleta! ¡La bicicleta dorada! ¡La bicicleta dorada! A ver ¡La bicicleta dorada! Y a mí me ha tocado el telescopio, mirá ¡Guau! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Me encanta! Y el villano iba de pareja con el globo terráceo A ver ¡Uy! ¡Hombre! ¡Una bicicleta! ¿Una bicicleta? ¡Una bicicleta dorada! ¡Escénalo! ¡Cámono a ver! Es una bicicleta dorada ¡Tan rica, ¿no? ¡Me puede hinchar! ¡Ama, y otra! ¡Ama, y otra! ¡Ama, y otra vez la palomita nervosa! ¡Uuuu! ¡Uuu! ¡No puede hinchar! ¡No puede hinchar, mamá, cocaína! ¡Otra vez la escoba azul! ¡Es cocaína! ¡Una, una! ¡Una tabla de esquí! ¡Me ha tocado una tabla de esquí! ¡Por la nieve, para superar la nieve! Y a mí me ha tocado la repetida que es la escoba azul se ha caído se ha caído es que aquí tiene la calomita a ver cuando me toca a ti a ver, a ver, a ver aquí vamos a ver vamos a ver y tú comiendo calomita y mira, esta es la tabla en naranja que va a pareja con el casco de esquí esto es para la sierra para la sierra que está muy chulo muy bueno que son las dos últimas son las dos últimas vamos a verlo que no toque suerte a ver no puede ser ya sé lo que me ha tocado me ha tocado el brócoli la cama del brócoli el brócoli el brócoli el brócoli la toca el brócoli la toca el brócoli la va a tocar el brócoli de tanta caja abrir super 5 pues te lo sabe todo eres lista y la boca es la bomba la ha tocado dos veces ultra rápido un montón de dorado repetido y plateado y plateado el brócoli el brócoli el brócoli que va de pareja con la coliflor y a mi lo que nos ha tocado a los dos a mi me ha tocado el mapa del tesoro a mi el brócoli el brócoli el rojo que el brócoli va a pareja con la coliflor y el mapa con el tesoro y mirad amigos mirad nos ha tocado un montón de pegatinas y de todas las pegatinas que hemos abierto nos ha tocado un solo plateado que hemos tenido mucha suerte mirad mirad que es el cubo de cable mirad que chulo wow que va pareja con el engranaje super chulo y bueno amigos pues nosotros ya tenemos nuestra merienda y bueno amigos si os ha gustado este vídeo dale a like compartir suscribirse y dale a la campanita adiós